Prensita presenta Héroes de la Independencia José Matías Delgado Considerado el padre de la patria, nació el 24 de febrero de 1767. Estudió teología y fue uno de los primeros que tuvo la idea de la independencia. Participó en el primer movimiento independentista de 1811, pero no se logró el objetivo. Aparece en la famosa pintura que retrata el primer grito de independencia del pintor chileno Luis Vergara. Manuel José de Arce Fue el primer presidente de Centroamérica en 1825. Participó en los movimientos de independencia y nació en San Salvador en 1787. Su presidencia fue muy complicada porque dejó de recibir el apoyo de los grupos liberales, por lo que abandonó el cargo y se fue a México. Murió en 1847. Pedro Pablo Castillo Nació en San Salvador en 1780. Participó en el movimiento de independencia de 1811, por lo que es considerado prócer. Fue alcalde de la ciudad de San Salvador y lideró grupos que lucharon por la independencia, por lo que fue perseguido y tuvo que huir del país. Murió en 1821. Santiago José Celis Nació en Aguachapán en 1782. Fue médico de profesión y participó en los movimientos de independencia que se hicieron en 1811 y 1814. Estos movimientos fueron intentos por recuperar la libertad. El prócer fue capturado y murió en 1814. José Mariano Calderón Nació en 1778 en San Vicente. Tuvo un notable papel en la independencia porque, además de ser prócer, fue presidente de la Asamblea Constituyente que se encargó de escribir la primera constitución de El Salvador, promulgada en 1824. Murió en 1826. Domingo Antonio de Lara Fue un filósofo salvadoreño que nació en 1783. Junto a Manuel de Arce participó en el movimiento de 1811, donde fue a prisión por promover ideas de libertad. Salió y participó en el movimiento de 1814. Ahí fue herido. Trabajó mucho por la libertad en 1821. En 1822 fue alcalde segundo de San Salvador y diputado de la Asamblea Provincial. Murió en 1845. José Simeón Cañas Nació en Zacatecoluca el 18 de febrero de 1767. Estudió en Guatemala y tenía muchas capacidades de liderazgo. Además de participar en el proceso de independencia, hizo grandes obras y proyectos educativos. En 1823 pidió a la Asamblea Nacional que ya no fuera permitida la esclavitud, pues todas las personas eran iguales. falleció en 1838. Miguel José de Castro Fue un sacerdote que nació en el año 1775. Estudió en Guatemala, pero después de participar en los movimientos de independencia, fue obligado a regresar a El Salvador. Después de la independencia, fue nombrado miembro de la provincia de San Salvador. También tuvo una función de periodismo, pues dirigió el primer periódico de El Salvador, el Semanario Político Mercantil de San Salvador, que salió a la luz pública en 1824. hermanos Aguilar, Nicolás, Vicente y Manuel. Nicolás fue un sacerdote salvadoreño que nació en 1742 y participó en los movimientos que se hicieron para buscar la libertad. Tuvo otros dos hermanos, Vicente y Manuel Aguilar, quienes también son considerados próceres porque viajaron a Guatemala para estudiar y motivar la liberación. Juan Manuel Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez, Nació en 1771 en San Salvador. En 1824 fue elegido como jefe del estado de El Salvador. Junto con Manuel de Arce y José Matías Delgado, trabajó por la libertad de Centroamérica. Se preocupó por la vida de los salvadoreños y de los más necesitados. También apoyó la eliminación de la esclavitud. Ocala de Centroamérica En 1823 En 1823 En 1825 En 1824 En 1923 En 2023 En 1823 En 1823 En 1823 En 1923 En 1823 En 1824